Y seguimos, seguimos en esta mañana de informados cuando pasaban 37 minutos de las 10 de la mañana y nosotros te acompañamos con la información y en este caso vamos con el primer invitado de esta mañana Estamos ya en vivo y en directo con Omar López, concejal de Juntos por el Cambio aquí en Lanús para charlar un poco lo que fue el triunfo del espacio aquí en este distrito y ya estamos con Omar, buenos días Omar, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Omar, bueno, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, es un placer recibirte aquí en nuestro programa Bueno, preguntarte cómo fue tu reacción frente a estos resultados electorales que se dieron bueno, tanto en Lanús como en el resto del país Era un resultado esperable, quien sabe no tan trabajoso para lograrlo Pero obviamente también ha jugado un papel preponderante una gigantesca movilización e inversión que ha realizado el Frente de Todos en su conjunto con respecto a la ciudad de Lanús tratando de poder modificar un resultado que a las postres se veía inexorable para ellos pero bueno, el adversario en este aspecto también juega y también hay que tomar nota firmemente con respecto a las modificaciones que hay que hacer en esta etapa que viene, en estos próximos dos años, con respecto a la gestión Una mayor impronta, una mayor decisión, una mayor permanencia de todo el espectro del Ejecutivo Municipal en la calle para dar las soluciones prontas y que requiere esta ciudad que tiene un trajín diario impresionante Así que debemos estar atentos y tomar nota de esta situación ¿Y cómo va a ser ahora la conformación del Consejo Deliberante? ¿Ustedes cuántos consejales sumaron? ¿Seis, no? Nosotros siete, seríamos trece para la nueva conformación a partir del 10 de diciembre Hicimos reunión el martes donde vino el Secretario de Hacienda con todo ese equipo para informar sobre el nuevo presupuesto que ya está en la casa para ser evaluado para los distintos concejales y estuvimos reunidos ahí con los compañeros de la oposición charlando un poco de este tema Pero creo que bueno, que cada uno, esto nosotros llevamos ya muchísimos años en el aspecto democrático donde empezamos a visualizar que una vez que tocó el GON de las 10 de la noche del día domingo, que son las elecciones damos vuelta a la página y comenzamos en otra etapa que es la de ir construyendo individual y colectivamente cada uno de nuestros futuros, ¿no? Y yo creo que el municipio, a través de los equipos que tiene a través del intendente, obviamente, que tiene y los compañeros que lo secundan va a saber conformar un equipo nuevo para estos dos años que se vienen ¿Qué reflexión te hace llevar, Omar, lo que fue el triunfo de Cambiemos en provincia? Este gran batacazo que dio Cambiemos en Buenos Aires Yo creo que lo que nos da a nosotros es una mayor responsabilidad de acompañar todo aquello que dijimos en la campaña y que dijeron nuestros dirigentes y nuestros compañeros de ruta en este gran barco que es Juntos por el Cambio Juntos en esta etapa pero sigue siendo Juntos para el Cambio porque realmente refleja el pensamiento que tenemos cada uno de nosotros y esto nos llena de responsabilidades que está muy bien, para eso nos presentamos a dar esta discusión y creo que también tenemos que ser los los veedores y ejecutores de todas estas políticas públicas que la sociedad está reclamando y que lamentablemente el gobierno provincial y el gobierno nacional están mirando para otro lado Este es el mensaje final, creo yo, que debe tener cada uno de nuestras exponencias porque no es habitual que a los dos años con alternativas de que podés decir no por la pandemia la ciudadanía te va a perder más de 12 puntos 10, 12 puntos en tu apoyo y esto creo que tiene que llevarlos a la realidad no se puede construir un relato en forma realmente cruel de una situación que todo el mundo la ha visto que ha sucedido y que los únicos que no toman nota son las máximas autoridades del país así que me parece que hay mucha tela para cortar todavía y en el aspecto democrático muchas cosas que aprender muchos dirigentes Omar, como siempre te agradezco tu participación aquí en Informados vamos a seguir comunicados vamos a seguir hablando una última consulta ¿cuándo asumen los nuevos concejales? ¿se sabe ya? y ahora estamos esperando el recuento que va a ser en los próximos días y obviamente que hay muchos interesados en ese recuento porque no se habían cargado las actas de no sé si 10 mesas más o menos que nosotros tenemos las actas así que no modifica absolutamente nada el resultado inclusive algunas nos da un amplio margen de votos de diferencia a nuestro favor en esas mesas así que no va a haber modificaciones con respecto a la ciudad sí que puede haber alguna modificación con respecto a los diputados nacionales ya que Florencio Randazzo está a 4.000 votos a nivel provincial de poder entrar así que eso modificaría también lo que ha logrado en este caso el frente de todos le bajaría al frente de todos y asumiría Florencio así que bueno en ese ítem creo que está un poco la mayor disputa de este recuento de votos que se va a hacer en los próximos días así que bueno y nosotros siguiendo trabajando teniendo un noviembre agitado y diciembre por el cambio de compañeros en el consejo y también por bueno la aprobación del presupuesto la fiscal impositiva la asunción de las nuevas autoridades bueno tenemos un mix de cosas que aparte de nuestro trabajo cotidiano hay que ir desarrollando buenísimo Omar muchísimas gracias un placer charlar contigo y vamos a seguir comunicados ¿te parece? cómo no a sus órdenes como siempre muchas gracias ahí pasaba Omar López concejal juntos por el cambio en la NU ¡Gracias!